Me notas en la vida rica A ver ahora Vamos a meter un chinchuris Y después se queda afónico Es como una partita chiquita pero grande ¿Viste? Al dedo ¡Ey! ¡Ay! ¡Puffi! ¡Basta Puffi! ¡Te juro que nunca vi eso! ¡Te voy a matar! ¡La cara! ¡Me voy a matar!